Para mañana sábado 21 de diciembre se tiene prevista en la cancha de la Cotraeco la final del primer octagonal de fútbol Barrio Galán. Las emociones del fútbol iniciarán a partir de las 6 y 30 de la tarde, donde los equipos de Orsat y Amigos MSI disputarán el tercer lugar. La gran final de este torneo se tiene prevista para las 8 y 30 de la noche, enfrentando a los equipos de Gremio FC y Melisa Isami. El torneo reunió a los equipos de Barranca Bermeja, Corregimientos y como invitados equipos de Yondó. La programación se daba todos los fines de semana. La tabla de goleadores está de la siguiente manera. Primero Eduard Cavarique con 5 goles del equipo de Yondó, seguido de Francisco Herrera con las mismas unidades del equipo Gremio FC que disputará la final. La valla menos vencida es para Melisa Isami con 3 goles, seguido de Gremio FC con 4 tantos en contra. La organización premiará a los ganadores del primer octagonal con trofeo y medalla, al igual que con el dinero en efectivo. La invitación es para que este sábado acompañen la finalísima del torneo en el Barrio Galán.